Música Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Comisión de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad desarrolló una nueva edición del Rally Bike en nuestra localidad durante el domingo 8 de noviembre. Bueno, yo soy Natalia Herrera de Roque Pérez, venimos a correr esta Rural Bike, son 56 kilómetros, la primera vez que venimos. Y bueno, un circuito muy lindo, mucho viento, o sea, duro por el viento. Y no, lo terminamos bien, eran 4 vueltas de 14 kilómetros. Bueno, llegamos bien. Estamos en un grupo de entrenamiento de Cobra de Lorenzo, bueno, él nos da los entrenamientos semanales. Y bueno, a partir de ahí hacemos distintas carreras de Mountain Bike o de Rural Bike. Y muchos años, 10 años más o menos que corro. Siempre, siempre para mí corro, no hago nada competitivo, ni corro porque me gusta nada más. Porque me gusta salir, es una manera de desenchufarse de todo, salir a la bicicleta, conocer lugares, conocer gente. Está, es muy lindo. La verdad que es muy lindo y bueno, y aparte, el deporte cualquiera sea, hace muy bien. Así que, cualquiera sea el deporte que uno haga, viene bien. Y eso según lo que uno apunte, digamos. Yo lo hago para mí, así que hay días que hago 80 kilómetros, hay días que hago 20 y hay días que no salgo. Depende, yo soy médica, así que por ahí tengo guardia y no puedo salir. Así que bueno, eso según. Pero bueno, si uno no hace un nivel más competitivo, tiene un régimen más estricto. Y sí, se pone metas de entrenar día a día tantos kilómetros, de pasada, que requiere mucha constancia, mucha disciplina. Así que bueno, eso va, depende. Yo, lo mío es amateur, así que bueno, lo que se puede. Hacer actividad física, lo que sea, y el objetivo de los niños sobre todo es divertirse. Nada competitivo, cuesta, cuesta porque están con la play, con la compu, y además yo tengo chicos y le cuesta. Pero es lo más sano, lo más sano es lo que les hace bien. Y sobre todo que sea para divertirse ellos, nada competitivo, que sea ganar, competir, no. Que sea algo que les guste y que se diviertan. Eso yo a mi hijo le inculco eso sobre todo. Pero bueno, sea el deporte que sea, hace bien. Generalmente voy sola a las carreras, porque uno necesita concentrarse, armar la bicicleta. Y si está con los chicos que venís para acá, que venís para allá, no podés. No te concentrás. Exactamente. En algunas sí, en otras no voy sola. Depende. Y si está con los chicos que venís para acá, que venís para acá, que venís para acá, que venís para acá, que venís para acá. ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Del Rural Bike participaron alrededor de 140 competidores, divididos en diferentes categorías. El circuito estuvo integrado por diversos caminos rurales maipuenses, que complementan entre 12 y 13 kilómetros por vuelta. Aquí su organizador, Ernesto Machado, nos brinda más detalles. El cuarto Rural Bike de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad se llevó a cabo el domingo próximo pasado, día 8. Y realmente muy felices y contentos, porque las expectativas realmente fueron colmadas. Y a lo que uno le apuntaba de tener un número de competidores mayor que el año pasado se cumplió. Alrededor de 140 ciclistas. Superamos en 30 y pico de ciclistas lo que fue el año pasado. Y también el trabajo que se realizó durante toda la semana dio su fruto, porque sinceramente el circuito quedó muy bien marcado, señalizado, con los banderilleros como tiene que ser. Y el ciclista que nos vino a visitar realmente se fue muy conforme y realmente fueron muy positivas todas las críticas, se puede decir que tuvimos, pero los elogios, mejor dicho, fueron realmente muy positivos. Y es el día de hoy que seguimos recibiendo mensajes y felicitaciones vía Facebook, que hoy se maneja todo eso, sinceramente, las felicitaciones son muchísimas. No solamente también por la organización, sino también por el lugar en el cual el ciclista tuvo su lugar para poder estacionar su auto, para poder después de la carrera tener sus duchas en esas instalaciones hermosísimas que tiene hoy el Polideportivo. Así que realmente fue un domingo como nosotros lo habíamos soñado. Los resultados, bueno, sí, son varios. En la categoría Pro el ganador fue José Di Lorenzo. En la Elite, Irigoyen Juan de Lezama fue el ganador. En A1, Sacón y Pablo de La Plata. En A2, García Emiliano de Ayacucho. En B1, Rodríguez Pablo de Mar del Plata. En la B2, Deesa Marcelo de Tandil. En la C1, Pica Gustavo de Santa Clara. En la C2, Pude obtener el triunfo en mi ciudad, que tanto lo buscaba. En la D1, Abdeljalet Juan de La Plata fue el ganador. En la D2, Álvarez Ricardo de Pirán fue el ganador. En Damas A, Tufro María de Mar del Plata fue la ganadora. En Damas B, Natalia Machado de La Maipuense fue ganadora. En Damas C, Arias Garcilaso de Capital Sarmiento fueron los ganadores. Esto es en lo que se basa en las categorías competitivas. En la categoría Promo, Promo B, Caballeros. Reaño Juan de Lobería fue el ganador. Caballeros A, Petersen Cristian de Necochea fue el ganador. En Damas Promo B, Cardoso Silvina de San Bernardo fue la ganadora. En Damas A, Orellano Mariana de San Bernardo fue la ganadora. Y en la categoría Locales, Jona Carlos, Centurión Hugo, Berlóctovía y Julián Giussiano Luis, así en esa manera llegaron hasta la finalización de la carrera. En la categoría Promo, Caballeros B, está el maipuense Rodolfo Romero que obtuvo un segundo puesto y Barragán Fabricio de Labardén obtuvo un quinto puesto. Son los locales, son maipuenses que tuvieron un resultado realmente muy bueno. Pero ya te digo, feliz, muy contento por el resultado de los competidores locales, pero también, ya te digo, por el gran trabajo que se hizo para que esta carrera terminara como terminó. Te digo sinceramente, un éxito total. Los ganadores fueron premiados con trofeos, del primero al quinto en todas las categorías. En la categoría Promo había muchos corredores, así que estiramos hasta el octavo puesto. En la categoría Pro, que fue la primera que yo te di, había premios en efectivo, así que hubo premios hasta el séptimo, 3.000, 2.500, 2.000, 1.500, 1.500 y 250. Realmente, el corredor que vino se fue muy, pero muy satisfecho, muy feliz. En cada kit, el corredor tenía un agua mineral, tenía dos barritas de cereal, tenía una hamburguesa, un vaso de gaseosa. Así que, bueno, trabajamos a destajo para que el corredor que viniera a visitarnos realmente se fuera satisfecho y realmente que disfrutara su día y su estadía en Maipú. Agradecimiento, bien vos lo dijiste. Vos sabés que es de la única forma que se puede hacer esto, es cuando la gente te da una mano y sinceramente, gracias a Dios, tenemos muchos amigos que apuestan a esta comisión, que apuestan a esta comisión del Carnaval de la Amistad, que apuestan también al deporte, porque el Carnaval de la Amistad y la comisión no solamente es la fiesta, sino también que hacemos eventos deportivos, porque también es una forma de promocionar la fiesta. Vos calculás que vinieron 140 ciclistas, de los cuales también traen sus acompañantes, así que aprovechamos para que también nosotros podamos dar a conocer nuestra fiesta. Tenemos Cosmética Lligot, Néstor Galarraga, Juan Pando, La Posta Rurales, Juan Manuel Ayos, los bomberos de Maipú que siempre están y nos están dando una mano, la Patrulla Rural que estuvieron cortando, no es la calle que viene de Labardén, que también trabajaron, estuvieron toda la noche, todos los banderilleros, que 25 banderilleros necesité, y estuvieron al pie del cañón a las 9 y media de la mañana, ya estaban todos los empleados municipales que trabajaron sábado y domingo y realmente nos dieron una mano grande para armar los gazebos, para armar el escenario, estuvieron predispuestos para todos los dos días para que nosotros lo que precisáramos nos dieran una mano. Meliva, Arcor, Ives, City Motos, la asociación rural que nos dio la posibilidad de poder entrar a la rural y hacer un circuito hermosísimo ahí. Y dejo para lo último a la Municipalidad de Maipú que son los grandes gestores de que nosotros podamos llevar con éxito esto, porque sinceramente es la mano que nosotros necesitamos y que ellos nos pueden dar y realmente la han dado a través de todo el año, en la parte deportiva y particular mía, como también para esta carrera que es muy importante. A la Secretaría de Deporte que sinceramente se pone la carrera al hombro con todos los trofeos, son 17 series de trofeos que es una suma realmente muy importante de dinero, pero no solamente eso, como siempre le dije, una cosa es lo material y otra cosa es lo humano, y lo humano es realmente impagable ver cómo esa gente trabaja y se pone a disposición nuestra, porque como soy el encargado de armar esto, se ponen a mi disposición para que lo que yo precise lo podamos pedir y ellos a su alcance nos faciliten todo este material para poder llevar a cabo esta gran carrera. Así que nada, soy un agradecido de toda esta gente y de este municipio, de la Secretaría de Deporte que sinceramente nos dan una mano lo que para mí es muy importante, muy grande para que poder... Maipú se ha también conocido y que creemos que este es un puntapié inicial para que esta carrera siga creciendo, sinceramente. Tuvimos 140 corredores, ya llevamos alrededor de 50, 60 corredores más que la primera edición. Vamos paso a paso, pero sabemos que estamos en un lugar puntual, un lugar muy puntual para hacer esta carrera y el lugar específico y con unas instalaciones hermosas, así que creemos que esto va a ir creciendo y vamos a tener una carrera realmente a nivel provincia muy, pero muy importante. Nada, muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente de Maipú que estuvo a lo largo del circuito aplaudiendo y alentando a los corredores que vinieron de otras ciudades. Muchísimas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aní me ha hecho muchas cosas, yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestro sueño. ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Felicidades! Rural Bike 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 Rural Bike